Lo bueno es que ellos no saben cuánta gente queda, entonces yo sí creo que Campella y... Uy, llevó 5 kills. Esta es un killer, me decía sin conexión, es que 5 kills. Pues es que a mí me sale con... es que para los muertos es diferente, ¿sí? Es que llevó ese... Ay, yo va a clefiar eso. ¿Qué? No entiendo, güey. Arica, no entiendo nada, a mí me sale, güey. Saco los rabies a llorar de la risa, padre. Es que ya les... Es que hoy tengo 5 kills ahí, no con el... Es que a ustedes, ¿por qué murieron? No les sale, güey. A mí sí me sale...